Las Águilas Doradas necesitan sumar para salir del fondo de la tabla. El equipo del Oriente Antioqueño ha dejado escapar puntos importantes y esta tarde espera quedarse con los tres puntos en condición de local. Pero en este momento la prioridad de Águilas es ir partido a partido, es tres puntos tras tres puntos. Necesitamos ganar nuestro primer partido en casa. En siete partidos disputados, las Águilas registran siete puntos, tras una victoria, dos derrotas y cuatro empates. Yo creo que hemos tenido partidos altibajos e irregularidad. He visto partidos donde se ha visto crecimiento, donde se ha visto la idea que queremos, se ha plasmado en algunos momentos y otros partidos donde la verdad no la hemos tenido clara. Águilas será local ante Equidad Seguros. El juego será hoy a las cuatro de la tarde en el Estadio Alberto Grisales.